Los jóvenes de la Amazonía son una generación de cambio. En la puerta de la Amazonía colombiana hay hombres y mujeres jóvenes que están emprendiendo iniciativas sostenibles, saludables y que conservan el medio ambiente. Hoy desde nuestras casas estamos a un clip de decir yo soy Amazonía, nosotros somos Amazonía. Desde la Red Nacional de Jóvenes Rurales y la Asociación Jóvenes Emprendedores Asoge en Puerto Salgar, Cundinamarca en alianza con la FAO estuvimos en este hermoso departamento con ocho grupos donde estuvimos conformando nodos locales para que hicieran parte de la red y nos dimos cuenta de cuánto sueño hay en esos jóvenes, cuánta pasión, cuánta capacidad, cuántos emprendimientos innovadores hay en este territorio. Desde hoy y gracias a tu aporte también podrás decir yo soy Amazonía, somos Amazonía. Únete y apoya a las iniciativas de los jóvenes del Guaviare que desde hoy le están apostando a la defensa de los bosques, a la producción y transformación de los alimentos y de otros emprendimientos sostenibles. Nosotros somos Asoge, un nodo de la Red Nacional de Jóvenes Rurales que contribuimos al desarrollo de las capacidades y habilidades organizativas, asociativas y de emprendimiento de nuestros jóvenes rurales de Colombia. Y hoy también decimos yo soy Amazonía, nosotros somos Amazonía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.